¿Qué es lo que se ha desarrollado en el futuro? Es necesario formarse, es necesario comprar la mejor materia prima allí donde esté, evidentemente vender, también fuera de nuestras fronteras, participar en proyectos europeos, licitaciones internacionales, es decir, no podemos crear un modelo de negocio solo en el ámbito local, también podemos prestar servicios a empresas extranjeras que están en España. Por mucho que nuestro negocio sea local, siempre tenemos que estar preparados para la internacionalización. El marketing online es un aliado para favorecer todos los procesos de desarrollo exterior y de internacionalización. Desde que yo descubrí internet, las herramientas que nos provee la red para favorecer mi propia experiencia profesional hacia otros mercados y para llevar a empresas y yo misma para estar presente en otros mercados, de verdad, soy una observadora nata, me preocupo mucho de descubrir nuevas herramientas o herramientas que aplicadas al mundo empresarial nos favorezcan el llegar a 2.500 millones de internautas que están a golpe de clic de nuestras empresas y realmente las oportunidades son magníficas y las oportunidades son magníficas, pero tenemos que tener siempre una estrategia de marketing integral, 360, el online no puede ir solo, siempre tiene que ir acompañado de una estrategia offline y siempre son complementarias y tiene que haber una coordinación, para mí es fundamental, yo no concibo la internacionalización sin internet, sin el apoyo de internet. Yo apuesto por el vídeo, el vídeo sin duda nos ofrece una solución muy sencilla, muy sencilla de utilizar para llegar a muchos sitios, la imagen es fundamental hoy en día, creo que una imagen siempre se ha dicho que vale más que mil palabras y en cuestiones de internacionalización, por cuestiones obvias, de diferencias idiomáticas sobre todo, bueno, pues las empresas se encuentran con la dificultad de poder transmitir quiénes son, qué hacen, qué productos tienen, de un modo sencillo para llegar a otros mercados y de verdad que el vídeo está dando muchísimos resultados, muy buenos resultados el vídeo marketing, es una herramienta fundamental. ¡Gracias!